PAMI 6500 pesos por mes la obra social de jubilados y pensionados para mí tiene un programa denominado medicamentos gratis de PAMI que permite que las personas afiliadas ahorren en promedio 6500 pesos por mes esto garantiza el derecho al acceso a la salud a 4 millones de afiliados gracias a una inversión de más de 266 mil 300 millones en esta medida dichos medicamentos integran un listado con más de 3600 presentaciones por marca comercial para el tratamiento de las patologías más frecuentes en personas mayores a su vez a los afiliados que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento familias brinda un subsidio social que cubre el costo de los medicamentos al 100 por ciento por otra parte el pami tiene a disposición de sus beneficiarios un catálogo con descuentos dos por uno en rubros como gastronomía indumentaria servicios turismo compras gimnasios y deportes y cursos además se pueden obtener entradas gratis al cine 1 2 y y y y y ¡Gracias!